Siempre que hice una moto de alto cilindraje, tipo racing, y en realidad porque es la moto que pues que conozco, que tiene más ayudas electrónicas, control de lanzada, control de tracción y lo cual la hace muy segura y de eso me puede dar cuenta desde el primer momento en que la maneje. Ya he hecho 1200 kilómetros, todavía no la he llevado a su máxima expresión pero hasta ahora la experiencia ha sido muy satisfactoria. La verdad no me esperaba esta invitación cuando compré la moto, pues la recomiendo a todo mundo, pues y si hacen esto con todos los clientes les aseguro que van a quedar muy satisfechos. ¡Gracias!